¡Suscríbete al canal! Y lo que conlleva también se admira y también se aprecia el esfuerzo de nuestras estrellas. En este momento estoy con un consentido del canal que le estamos jalando las orejas porque lo extrañábamos aquí. Él sabe que nos encanta su presencia. Es cantante, compositores, un galán que a ustedes les va a enamorar el corazón. Yo sé que sí, así que viene con una propuesta muy interesante. Un aplauso, por favor, para J. ¡Ah, bienvenido! Querido, me encanta tenerte aquí. ¿Cómo estás? Ay, hermosura, gracias con esa presentación. Me pongo nerviosito, me pongo así como agitadito, pero me emociona y tengo que volver más seguido, ¿correcto? Pero por supuesto, hoy es que me quedo corta de verdad porque sabes que aquí somos fanáticos y también los 14 países que nos ven y vienes con toda. O sea, estamos hablando que estabas tomándote el tiempo de regresar como fuerte y lo hiciste con toda, con una colaboración potente y exitosa que de hecho quiero que le demos de este proyecto Guadalupe. ¿Cómo fue? ¿Quién buscó a quién? ¿Cómo hablaste con Cristina? ¿Cómo fue contactarte? Ay, qué rico hablar de esto acá porque yo conocí a Cristina en los premios Mi Gente hace cinco años. ¡Guau! ¡Qué bonito! Ahí nos conocimos y nos volvemos a encontrar y decimos, bueno, nuestras carreras están en otro nivel ya. Yo creo que ahora sí es el momento de hacer la canción que tanto pensamos. Mi fuerte como compositor pues subió muchísimo. La verdad me sentía con mucha seguridad. Yo dije, vamos a hacer una canción en tu género con mi toque. Con mi toque ya ha tenido dos nominaciones a Latin Grammy por mejor álbum de banda regional mexicano. Entonces uno tiene que ser ching, 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 ching. Y le metemos mi forma de cantar que es muy urbana, mi forma de hablar. Y creo que salió algo muy bonito. Salió algo muy bonito. Se grabó todo hace unos siete meses. La canción estaba lista hace rato. Y hasta ahorita ve la luz del sol. Yo creo que ha sido la canción con mejor acogida sin pasar la primera semana aún que hemos tenido. Qué increíble. Y la respuesta ha sido supremamente positiva. Y si estás feliz tú, feliz nosotros de verte crecer, de ver cómo esta carrera ha evolucionado al punto en que estés acá. Nos encanta de verdad. Por eso es que te estaba diciendo, estás tú casi, no la puedes olvidar. Y me encanta esa historia. Realmente venimos con toda como Guadalupe. Te felicito y quiero entrar ya en terreno y en detalles del video. Te felicito porque tanto así la energía que se transmite en los ritmos, en la letra, lo vemos plasmado en el video. Primero empezando que este hombre es un galán, como bien lo dije. Yo no sé, llama la atención por sus respuestas, por su manera de ser, por lo sencillo y también por lo guapo que es indiscutiblemente. Y aquí hablamos de una canción que es como de desamor, pero a la vez de coqueteo, de arriesgarse. Y lo vemos en el video. Quiero saber dónde fue. Veo varios escenarios como que en unos bolos, de pronto en una bolera. Luego veo como una cantina, como un bar, veo banda en vivo, veo chicas, veo a Cristina, a ti cantando. Así que quiero saber todo. Ese video es muy bonito porque, bueno, hablando de la canción, lo que tú comentabas es un ritual. Es un ritual donde está el player, el mujeriego y está la inalcanzable. Entonces es una conversación de, yo nunca creo en el amor, pero por usted yo lo intento. Venga, para acá, que no es para eso. Y después, y si probamos, con un besito. Yo creo que eso es lo que yo quiero, que se vuelva al himno de robar besitos, de intentar esa frase que termina de dar el pasito para que uno, digamos, que concrete algo en ese ritual de conquiste. Y grabando ese video queríamos transmitir eso. Es una pista de bolos, es un bar, es una mesa de billar. A mucho orgullo digo que todo es un mismo lugar que tenemos en nuestra bella ciudad de Bogotá. Y les hablo de la bolera Saloon, ahí en la zona rosa de Bogotá. Es espectacular, vos subís ahí y encontrás la pista de bolos, la mesa de ping-pong, mesa de billar, el bar atrás, música. Y es de un gran amigo mío que nos puso a disposición para grabar la canción en su discoteca, en su bar, en su restaurante bar, no sé cómo llamarlo, porque es espectacular. No pueden dejar de ir a conocerlo. Y fuimos, y en dos, tres horas, por la agenda tan apretada de Cristina, grabamos ese video. No te creo, ¿en tres horas? Claro, porque ella tenía sus horarios de grabación del programa de Top Chef VIP. Salía del programa y después tenía que ir a clases. Bueno, tenía entrevistas, hacía en vivos con otro chef, como del nivel de Carlos Gaviria. Entonces dijimos, no, pues, toca este juego. Teníamos que también coincidir con un horario muerto del restaurante. Por supuesto, claro. Para no perjudicarlos y dijimos, no, pues, vamos a aprovechar estas tres, cuatro horas. Qué increíble. Y llegó y no se había peinado todavía ni arreglado. No, literalmente, eso fue hacer una rumba. Le dijimos a la gente, hágale que el tequila es de verdad, enrúmbense con nosotros y vamos a grabar la rumba y vamos a ver cómo va saliendo, porque no hay tiempo de una escena acá, de la repetición. De guion, de no, no, no. Y se sintió. Sí. Se sintió, se siente muy espontáneo, todo el mundo gritando, el acordeonero, el de la tuba. Llevamos una banda para que estuviera con nosotros. Los amigos que fueron todos son amigos míos, cantantes, actrices, actores, influenciadores y todo el mundo súper dispuesto. Y yo creo que han sido parte del ejército de promoción de la canción porque sienten parte del video. Entonces, es muy chévere, es muy bonito. Fue una canción que todo fue un reto. El video fue un súper reto, pero así, como por ahí dicen, lo que mucho cuesta, mucho vale. Así esperamos que valga la pena y que se sienta ahora que está afuera. Guau, me parece admirable porque vemos un resultado demasiado como pulido. O sea, yo lo veo impecable. Yo lo veo como si se hubiera tomado dos días en grabar. Gracias. Y me dices que son tres horas, ¿no? Increíble, de verdad, sin guión, sin nada, sin plan y medio. O sea, eso fue como orgánico y también lo apreciamos porque se siente, se siente en ambiente chévere, bacano. La última pregunta y es para nuestro artista que está robando corazones, de verdad, en toda Latinoamérica, los países que nos ven. ¿Tú haces un papel como del coqueto? ¿Así eras en la vida real? Del canino. ¿O eras solamente un personaje que anda robando besitos? Me estoy descubriendo en esta misma faceta de soltero. Duré mucho tiempo en una relación. ¿De qué? Escribiendo canciones muy bonitas de pop urbano. Por ahí hice un perreito que fue con la que vine aquí a un programa Versus. Y que hace parte de mí. Es que yo que digo, J1, la propuesta musical mía no es ni el romántico ni el cantante del guero. Porque no soy yo, yo soy un poco de todo como somos todos. Yo creo que ni uno es muy romántico, ni uno es muy picante. Tengo mis facetas. Y me gusta que la gente se sienta identificada con eso a través de mí. Porque se me ha encantado una canción hermosa a su papá que le escribí alguna vez. Y después sale con pa' que roce que es hasta el suelo y toda la cuestión. Y ahorita estoy descubriendo mi faceta de soltero. A ver qué tan caninos soy. Me encanta. ¿Qué tantos besitos podemos robar? Sí, ¿no? ¿Y a quién se le niego un besito? Digamos, ustedes. Eso es dar amor. Dar amor, menos guerra, más amor. Y en el video me gustó mucho que es como el ejército de las mujeres contra los hombres. Chicas versus chicos. A mí también me encantó. Fue muy chévere y fue espontáneo. Entonces las chicas diciéndole a ella que no me dé el besito. Y los hombres, sí, hágale, hágale, vaya, no sé qué, salud por eso. Y al final le robo el besito, que eso fue súper espontáneo. Yo, pues hay que robarle un besito. Y al final en edición dijimos, no, déjémoslo. Déjémoslo porque mírale la cara a Cristina como que así, eso es oro, eso está valiosísimo. Entonces fue un video literalmente de grabamos una parranda en amigos con una canción bonita, con una banda regional mexicano atrás. Y veamos qué sale, cómo sale, cómo editamos, bien bacano. Maravilloso, muy genuino y el resultado fue espectacular. Mi J1, yo quiero que por favor tú nos invites a toda mi gente 3.0 a seguirte en todas las plataformas virtuales y por supuesto la invitación a escuchar Guadalupe. Mi gente hermosa de mi gente 3.0, yo soy J1 y no se pueden perder, de verdad que no se pueden perder esta canción que se llama Guadalupe, que es México con sabor a Colombia, Colombia con sabor a México. Una fusión de corridito tumbado con urbano, tiene un poquito de todo, pero no se siente raro. Es una cosa deliciosa de escuchar, da sed. Y bueno, si la escuchan por ahí y se acuerdan de mí, me etiquetan que por ahí voy a estar respondiendo todo. Yo soy J1, pueden encontrar como arroba J1 Music, J1 Music. Y un artista es para la gente, ahí estoy para ustedes, para lo que necesiten. Eso, llegó la invitación, está hecha sobre la mesa para que descubramos todo el mundo aquí, para descubrir nuestro modo canino, dijiste, nuestra soltería. Llegó el momento a dar más amor y menos guerra, eso me encanta. Pero me determino de moda. Sí, sí, vamos a ponerlo de moda, por favor, a robar besitos. Y nos vemos con más talento, más videos y más anécdotas en el próximo Lente Musical. Gracias por ver el video.